La agrupación deportiva Ceuta sigue sin puntuar en su atípico estreno en primera federación con tres partidos seguidos fuera de casa. En Fuenlabrada los de Chus Trujillo llegaron a adelantarse, pero dos acciones desafortunadas permitieron la remontada de los madrileños. El equipo caballa tampoco se aprovechó de jugar más de media hora en superioridad numérica y sigue con su casillero de puntos a cero. Al Ceuta le volvió a costar entrar en el partido ante un Fuenlabrada que tuvo la posesión y más presencia en ataque. Montagu tuvo que emplearse con una mano salvadora para evitar el 1-0 tras el remate cruzado de Diego. Superados los primeros minutos el Ceuta fue mejorando, estuvo más centrado en defensa, aunque casi ausente en ataque, hasta que en el minuto 43 en una acción aisladas.